Más de 30 padres de familia se reunieron este miércoles en la feria del productor que realiza el Centro de Enseñanza Especial de Pérez Celedón cada mes de mayo. Productos comestibles, artesanías, ropa, fueron parte de la variedad que se pudo encontrar en la actividad que tiene como objetivo colaborar con los padres de familia para que puedan colocar sus productos. Esta es una actividad que se hace todos los años, donde celebramos el mes del trabajador y nuestra feria institucional se llama la feria del productor. Donde se le da oportunidad a los padres de familia para que hagan la venta de sus productos como artesanías, alimentos, verduras, legumbres, flores, entre otras cosas, alimentos preparados también. Entonces invitamos a diferentes grupos artísticos, folclóricos de la comunidad. Doña Catherine y Doña Maritza fueron parte de los padres de familia que llevaron los productos a esta feria, donde los estudiantes del centro también compartieron un rato agradable con música, bailes y algunas dinámicas. A la misma vez para que conozcan el producto de uno, que uno prácticamente lo hace. Y es una yugota muy grande porque ya uno saca adelante a los hijos, que es lo que uno trata de hacer, ¿verdad? Sacar de los hijos. Cuénteme un poquito lo que tiene aquí en exhibición hoy. Bueno, tengo pancito casero, quequito de banano, de zanahoria, queques de hilote y traigo empanaditas. Y gracias a Dios me dio el doncito de hacer repostería. Vengo a exhibir unas flores que hace mi madrecita, que tiene 84 años, que son estas, florecitas de acá. Estas las hace una hermana mía y yo hago las candelitas. También hago flores en tela y también trabajo en haciendo mosaicos y bueno, ahí en varias cosillas trabajamos. Me imagino que importante este tipo de actividades para ustedes. Sí, es muy importante porque es una oportunidad que nos da la escuela para nosotros exponer los productos que realizamos. En el Centro de Enseñanza Especial prepararon bien la actividad y la promocionaron con los vecinos cercanos para que se acercaran y que colaboren con los padres de familia quienes se esfuerzan en sus respectivos negocios. Ellos cada uno, este, hacemos una promoción previa, ¿verdad? Donde le hacemos información tanto a la comunidad institucional como también a nuestros vecinos, ¿verdad? Donde se les dice, pues, lo que va a haber, la venta que van a haber para que sea todo un éxito para los padres la venta del día de hoy. Durante esta feria se pudo encontrar variedad de cosas. De todo, tenemos artesanía, tenemos ropa interior, tenemos pijamas, tenemos bolsos, tenemos comidas preparadas, productos agrícolas, yuca, banano, plátano, frijoles, entre otros, o sea, hay de todo. Esta feria es toda una tradición en el Centro de Enseñanza Especial en Pérez Celedón.